AVE y Brittany Hensel son dos hermanas y amesas con una cosa muy clara. Quieren que sus vidas sean lo más normales posibles. A las gemelas que viven en Minnesota, Estados Unidos, les encanta hacer todo lo que hace un veinteañero cualquiera en cualquier parte del mundo. Estar con sus amigos, salir, practicar deporte, ir de compras o ir a la universidad. Con dos pares de pulmones, dos corazones y dos sistemas digestivos, las gemelas aprendieron pronto a coordinar las dos partes del cuerpo que cada una controla. AVE y Brittany se conocen tan bien que hay veces en las que responden a la vez o que una termina la frase de la otra. Pero aunque sean parecidas, también tienen sus diferencias. Mientras AVE es más habladora y siempre gana a la hora de decidir qué van a ponerse, Brittany afirma que a su hermana le gusta más quedarse en casa, mientras que ella prefiere salir. Pronto empezarán su vida laboral juntas y las gemelas se aseguran que quieren ir paso a paso, sin pensar en lo que la vida les traerá en diez años. Con un título de profesora, se podrán convertir en un modelo para sus alumnos, no solo académicamente, sino también gracias a su actitud ante la vida. La de estar convencidas de poder superar cualquier tipo de desafíos.